Bien amigos de Binomio Venezuela, regresamos, cancha lista y vamos a evaluar a los infantiles A metro 20, Clarice Chumaceiro a la cabeza en el cuarto circuito, 49 puntos, caballos de 6 años con Denver y el clásico Ciro Omar Pernilla Entramos ya con los infantiles, metro 20 de altura, Francote trae 7 puntos acumulados Como dato curioso en este concurso se realizó, normalmente para los infantiles se realizan las dos pruebas Factor 2 Aquí hubo una Factor 1 y ahora estamos en la Factor 2, bajo el agua, la lluvia se lleva rápidamente el Oxer Cuatro faltas en su recorrido, va la agrupación, la triple agrupación Oxer Vertical y Oxer, la cual termina el recorrido Y son cuatro faltas en 73-06 para la representante del Caracas Country Club Clarice Chumaceiro y Opium llegaban con 5 puntos, acreditados en la prueba de velocidad, representan el ejército Son las líderes, no solamente del cuarto circuito sino también del campeonato nacional, acumulando 38 puntos Tumba lamentándolo mucho, son cuatro faltas, en el caso de Lucía que anteriormente la veíamos en pantalla Trae 26 puntos acumulados en el campeonato nacional y marcha en el tercer lugar Hablemos mucho de esos puntos porque este circuito es el que más reparte y cualquier cosa Dependiendo de los lugares que ocupen puede cambiar mucho la tabla de resultados 68 segundos en cuatro faltas, esa lo ubica en una mejor posición con respecto a Lucía Rivero, a Clarice Chumaceiro Tenemos a Niklaus Grunwald y Oscar Dupan, ellos representan el club de quitación y parión Y esta es ya la prueba de desempate para los infantiles Queda corto en el vertical pero se lo saca muy bien el ejemplar Oscar Dupan Rápidamente ataca el giro buscando la última línea que trae el final para el recorrido de desempate No ha acumulado puntos en el campeonato nacional Oscar Dupan Y 41-38 el tiempo con un recorrido sin faltas, es cero para él Inicia Isabel Andreu y Chispa 2 del club Hípico Caracas Rápidamente busca aquí entrarle a este vertical y dan aquí la agresividad Va al giro, amplio, pero corta más de lo que lo había hecho anteriormente Niklaus Grunwald Recuerden que la referencia debe ser bajar de 41 segundos si quiere llevarse la victoria En la categoría infantil que saltan a 1 metro 20 Lo hace por delante del vertical, anteriormente Grunwald lo hacía por detrás Evidentemente que este tiempo va a ser inferior pero debe mantener el cero si quiere ganar Efectivamente la victoria para Isabel Andreu del club Hípico Caracas Y de esta manera se lleva el triunfo en la categoría infantil Ellas ocupan el quinto lugar hasta ahora en la lucha por el campeonato nacional Tenemos a Denver en pantalla, caballos de 6 años también saltan a 1 metro 20 Es el líder del cuarto circuito con 68 puntos acumulados Pero marcha tercero en el campeonato nacional ya con 4 faltas en el recorrido Desempate por cierto, hay que mencionarlo Y de esta manera iba a terminar en 4 faltas el recorrido último salto Vamos a ver si lo puede mantener, efectivamente 4 faltas en 52.04 Ahora tenemos el ejemplar airoso con Daniele Tedgi Representa el ejemplar al club de equitación y parión Recuerden que independientemente del jinete Los puntos son para el caballo Estos caballos de 6 años en la categoría 1 metro 20 de altura Pasa bien el oxer que anteriormente se llevaba Machado y Denver Muy corto, pero saca muy bien el ejemplar, el vertical Y ahora también saca el vertical de las tablas Último salto, vamos a ver Acumulan 32 puntos en el circuito y 38 en el campeonato nacional Terminan en 0 faltas, 50-71 Se ríe Daniel, muy ayudado por su ejemplar Quedaba corto en varios saltos Ahora representando a Troya Establo, FT Lendel Con Noel Banos Soste, ganado en la prueba de velocidad Por eso los 10 puntos que ya traen acumulados No tiene puntos en el circuito Y acumula 14 en el campeonato nacional Marchan en la sexta posición Agresivo, se muestra hacia el vertical Pasa muy bien en diagonal Ahora pasa el de las tablas, pero lamentándolo mucho Se lo lleva, buscaba mucha velocidad Cuatro faltas Y el último salto Para terminar entonces con cuatro faltas en el recorrido Lo lamenta por supuesto Noel 49-0-0, era un buen tiempo para ellos Por último Cascalla Z del ejército Con Francisco Martínez, siete puntos Fueron segundos en velocidad Pero hay que mencionar que es el líder del campeonato nacional Hasta el momento con 40 puntos acumulados Una ventaja de dos puntos sobre el ejemplar airoso Y 14 por arriba de Denver Pasa bien el vertical Ahora busca rápidamente el vertical de las tablas Lo toca, pero no cae Trae ya cuatro faltas acumuladas Y busca el último salto para terminar En definitiva con la segunda posición Gracias al 45-93 Así repasamos los infantiles Isabel Andreu, la gran ganadora del concurso Y se mantiene a la cabeza en el cuarto circuito Clarissa Chumaceiro Mientras que Cascalla fue la ganadora De los caballos de seis años Pero Denver sigue comandando el cuarto circuito Este es parte del protocolo Para lo que va a ser el clásico Ciro Omar Pernilla Rápidamente vamos a mencionar Cómo va a ser este clásico Son dos recorridos distintos, diferentes A metro 30 de altura Vemos a cada uno de los representantes por entidad Donde van a estar presentes Pueden pasar con el número de caballos que quieran Va a haber un corte del 50% Y de ahí en adelante Los que pasen en cero irán a un tentativo de desempate Con un tercer recorrido Tenemos a Jorge Machado Quien se despedía en la primera vuelta Ahora también compañero de entidad De Lagunita Country Club Ignacio Flores Con Fitzgeraldo y 13 faltas Iba a hacer su recorrido Se paraba aquí en el vertical Estamos presentando Los que se quedaron fuera en la primera ronda Luego María Inés Cariello Y Arquími de Zeta El segundo cuatro más rápido Pero lamentándolo mucho Iba a quedar fuera de posibilidad Para pasar a la segunda ronda También Gustavo Machado del Ejército Y Norfolk eran eliminados Ellos lo iban a sufrir Por la doble desobediencia En el mismo salto De esta manera no podían terminar el concurso Y Alberto Pérez con The Boss Se iban a ir con ocho faltas Aquí pasaba bien el salto de agua Se quedaba corto en el Oxer Tumbándolo Y así se despedía Mientras que Anselmo Alvarado Iba a ir al piso Por eso a quedar eliminado por caída Fue en este salto De esta manera entonces Se iba a despedir en la primera vuelta Al igual que Ana Cristina Ríos Con Milord Arbaz Al cometer doce faltas En su recorrido Recuerden que esto es metro treinta de altura El cincuenta por ciento quedaba fuera En definitiva eran treinta y seis concursantes Dieciocho quedaban fuera Ahora es el turno de Alexandra Larrazábal Del Caracas Country Club Desobediencia frente a la alternativa Y también diecinueve faltas Para Colina Abogado Y Oscar Pacheco De Lagunita Country Club Ellos no podían pasar A la segunda ronda Y tampoco Gian C. Quest Y Oscar Francius Que iban a quedar eliminados Por doble desobedienta Representando al club hípico Caracas Aquí tenemos entonces Los que pasan a segunda ronda Los primeros nueve clasificados Y los segundos nueve Porque son dieciocho Con el cuatro más rápido Como pueden apreciar Daniel Etetgui en elástico Son los que se medirán En la siguiente parte